Los 5 regalos más populares para niños de 7 años. Me encanta la cámara Ask Me para niños, es una gran opción para regalar en cumpleaños. La calidad de las fotos es impresionante gracias a su resolución de 1080p HD. Además, viene con una tarjeta SD de 32 GB para guardar todas las fotos y videos que quieran. Lo mejor de todo es que es muy fácil de usar, incluso para los más pequeños. La carcasa es resistente y viene en un bonito color azul, lo que la hace atractiva para niños y niñas. Definitivamente recomiendo este producto para agregar algo de diversión y creatividad en la vida de los niños. Este set de Lego Creator 3 en 1 grandes dinosaurios es simplemente increíble. Me encantó la variedad de dinosaurios que puedes construir con este set, el Pterodáctil, el Triceratops y el T-Rex. Cada uno tiene su propia personalidad, y detalles increíbles que realmente hacen que la figura cobre vida. No puedo esperar para mostrarles a mis amigos y familiares las figuras que construí. Este es un gran regalo para cualquier niño interesado en la historia natural o en la construcción de juguetes. Este set de Lego definitivamente va a estar en mi lista de compras para futuros regalos. Compré los Wikey Talkies que are we para mis hijos de 6 y 7 años y los han disfrutado mucho. Son fáciles de usar y la pantalla LCD, y los 8 canales hacen que sean divertidos para jugar al escondite o a los espías. La función Box es útil para manos libres, y la distancia de 3 kilómetros es bastante impresionante para un juguete de este tipo. Los recomendaría como un regalo de cumpleaños o Navidad para niños de 3 a 12 años. Este juego de fútbol de cartas es la diversión perfecta para toda la familia. Lo compré para mi sobrino que tiene 8 años y ha sido un éxito total. El idioma en español facilitó la comprensión de las instrucciones y reglas del juego. Además, es muy fácil de transportar, lo que lo hace ideal para llevar en viajes o vacaciones. El diseño de la baraja es genial y las ilustraciones son muy divertidas. En general, lo recomiendo como una opción de juego entretenido, y divertido para niños de 7 a 12 años. Es también un gran regalo para cumpleaños o Navidad. Compré el Science 4 U Robotics Betabot para mi hijo de 7 años, y no puedo estar más contento con mi compra. Este kit de robótica para niños es simplemente increíble. Tiene 126 piezas que te permiten construir un robot interactivo con luces y movimiento, y lo mejor de todo es que viene con instrucciones detalladas que hacen que el proceso de construcción sea muy fácil y divertido. A mi hijo le encantó poder montar su propio robot y jugar con él. Además, este kit también incluye juegos educativos que hacen que aprender sobre robótica sea una experiencia divertida y fascinante. Lo recomiendo totalmente para niños de entre 6 y 14 años. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!